Así sentados y tranquilos, vamos a darle un saludo de amor a la Santísima Virgen. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Invítala. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, quiero darle gracias a Dios por esta magnífica oportunidad que nos da para reunirnos en su nombre, para alimentarnos, fortalecernos y prepararnos para servir. Creo que una de las palabras más bellas que puede utilizar el cristiano es precisamente la palabra servidor. El primer nombre, prácticamente el primer nombre que los cristianos le dieron a Cristo fue precisamente el servidor, el siervo de Dios. Vamos a reflexionar un poco sobre lo que significa esto. Cristo como siervo de Dios y nosotros como servidores de Cristo. Esa es nuestra reflexión. Cristo como siervo de Dios. La palabra siervo no es frecuente en nuestro tiempo. Servidor es más utilizado. La palabra siervo o servidor es una de esas palabras que se dice en relación a otra. Son palabras complementarias. Piensa, por ejemplo, en la palabra padre y la palabra hijo. Son palabras complementarias. Si decimos que alguien es papá, es porque hay un hijo. O sea que el papá es el papá del hijo y el hijo es el hijo del papá. Son palabras complementarias. Padre e hijo son palabras que existen juntas. Lo mismo sucede con las palabras esposo y esposa. A pesar de todos los desórdenes que quieran introducirse en nuestro tiempo, sabemos muy bien que la palabra esposa alude a un esposo. Una mujer no dice, bueno, yo soy esposa, sin que se pregunte, bueno, ¿esposa de quién? Tienes que ser esposa de alguien para ser realmente esposa. Entonces, la palabra esposa va con esposo y lo contrario. Lo mismo sucede con otras palabras. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que una persona es el jefe, quiere decir que hay unos empleados, hay algunas personas que trabajan para ese jefe. De manera que la palabra jefe y la palabra empleado también están en una relación complementaria. Son palabras que se complementan, palabras que van la una con la otra. Según eso, estamos diciendo que la palabra siervo o la palabra servidor, también es una palabra complementaria. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros hablamos de siervo, de servidor, quiere decir que se está sirviendo a alguien. Y ese alguien al que se está sirviendo tiene un nombre. Se llama Señor. Entonces, el primer punto en esta reflexión es ver que siervo o servidor es una palabra complementaria de la palabra Señor. De modo que cuando yo me proclamo servidor o me proclamo siervo, estoy diciendo yo soy siervo de uno que es mi, mi qué, mi Señor. Eso, me gusta que la gente vaya sintonizando y así nos mantenemos atentos. Qué buena idea, los que están tomando sus apuntes, si no trajeron en qué escribir, pero tienen un buen teléfono celular, uno de estos que llaman teléfonos inteligentes, smartphone, no les dé pena ponerlo en silencio y tomar algunas notas. ¿Por qué enfatizo siempre esto? Porque yo soy consciente de que la predicación que tú necesitas no es lo que yo diga, es lo que el Espíritu quiere dejar en tu corazón. Entonces, en ese acto tan sencillo de tomar unas notas, entre la palabra mía y la nota que tú escribes, interviene el Espíritu Santo. Y en ese momento, el Espíritu te va a decir a ti, o te va a enseñar a subrayar lo que es más importante para ti. Así sea solamente una palabra, un solo vocablo que escribas, a veces hace una diferencia. Por eso yo enfatizo siempre la conveniencia de tomar algunos apuntes. Entonces, el primer punto dentro de nuestros apuntes es que la palabra servidor es una palabra complementaria. Se llaman palabras complementarias aquellas que se entienden en relación con otra palabra. Muchísimas palabras son complementarias. Ya vimos padre e hijo. Ya vimos jefe y empleado o trabajador. Ya vimos esposo y esposa. Incluso la palabra amigo, aunque uno puede decir, no, yo soy amigo de mí mismo, suena un poco raro. La palabra amigo quiere decir que hay otro que es mi amigo o mi amiga, y de esa manera hay una relación complementaria. Entonces, la primera enseñanza es que la palabra servidor o palabra siervo es una palabra complementaria. Y que por eso, por el solo hecho de ser servidores, somos proclamadores del Señor. Esto lo tenía muy claro el apóstol San Pablo, que por eso escribía en sus cartas, Pablo, el siervo de Cristo. De hecho, él decía una expresión más fuerte. Él utilizaba no la palabra diáconos, que es la palabra siervo, sino utilizaba la palabra dulos. Y dulos quiere decir esclavo. De manera que hablar de el esclavo es el servidor incondicional. Por eso Pablo firmaba sus cartas diciendo, Paulos, dulos, tú, Cristo. Pablo, el servidor incondicional de Jesucristo. Servidor incondicional. Eso es lo que significa la palabra esclavo. ¿Qué otra persona también se llamó esclavo? ¿Quién más? María Santísima. María Santísima. Cuando el ángel le anuncia esa propuesta bendita de amor, porque eso fue lo que hizo Dios con ella, una propuesta de amor, y María pregunta, ¿cómo será esto? El ángel le explica que se trata de una obra y una gracia del Espíritu. Y una vez que eso le queda claro a María, entonces ella dice, aquí está, aquí está qué? La esclava del Señor. ¿Y qué significa esclava? La esclava quiere decir servidora incondicional. Servidora incondicional. Esa es la mejor traducción que yo conozco de la palabra esclavo. Porque cuando uno dice la palabra esclavo, eso suena como a personas que son maltratadas, personas que son humilladas. No, ese no es el sentido. Cuando Pablo dice, yo soy esclavo de Cristo, no está diciendo que Cristo me trata de cualquier manera. No, Cristo me trata con infinita ternura, con infinita bondad, con infinita sabiduría. No, no es que Cristo me trate de cualquier manera. Es que yo soy servidor incondicional. Servidor sin condiciones. Es decir, que llevar el nombre de servidor, sobre todo cuando entendemos servidor incondicional, quiere decir que yo no le pongo, no le pongo condiciones a Jesucristo, no le pongo restricciones. Quiere decir que yo estoy proclamando que Él es mi Señor. Bueno, ahí termina la primera parte de esta predicación. La primera parte es lo que podríamos llamar la etimología, o si no la semiología. La parte semántica, el significado de estas palabras. Entonces, ya entendemos que servidor es una palabra complementaria, que el complemento de servidor es Señor, y que cuando Pablo se proclama esclavo de Cristo, o cuando María dice, aquí está la esclava del Señor, lo que está diciendo es, yo soy servidora incondicional. Servidora sin condiciones del Señor. Eso es lo que dice María la Virgen Santísima. Ahí termina la primera parte. Vamos con la segunda parte. La segunda parte es lo que ya anunciamos. Preguntémonos esto, ¿por qué los primeros cristianos utilizan esa expresión, porque ellos dicen que Cristo es el siervo de Dios? Es una expresión que en nuestra época yo diría que casi suena extraña. Así lo llamaban a él, el siervo de Dios. A la luz de lo que acabamos de explicar en la parte semántica, es decir, sobre el sentido de las palabras, ya podemos ir viendo por qué. Resulta que cuando Pablo dice, yo soy dulos tu cristú, es decir, yo soy esclavo de Cristo, lo que está diciendo es, Jesucristo es mi, ¿mi qué? Mi Señor. No sean tímidos, porque ustedes ven una cámara y ya se ponen tímidos. No, hay que hablar fuerte, hay que involucrarnos en la predicación. Entonces, cuando Pablo dice que él es esclavo de Cristo, está proclamando que Cristo es, ¿qué? Su Señor. El Señor o su Señor. Perfecto. Eso es lo que significa. Esa es la proclamación que hace el apóstol San Pablo. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir la frase, Cristo es el siervo de Dios? Quiere decir que a través de la vida, la palabra y el ministerio de Jesucristo se ha proclamado que Dios es el Señor. Es decir, que en Cristo la creación recupera su orden propio. En Cristo, Dios, creador de todos, retoma su lugar. Cristo es el que devuelve a la creación el orden apropiado. Esto, para entenderlo bien, yo creo que hay que relacionarlo con otra realidad que no es bonita, sino muy dolorosa, y que se llama el pecado. Vamos a ver. ¿El pecado qué es? El pecado es la entrada del desorden en nuestra vida. El pecado es el ingreso del desorden en nuestra vida. ¿Por qué? Porque en la vida humana hay un orden. Ese orden fue el que proclamó Moisés ya con los diez mandamientos, cuando dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. El primer mandamiento es el que empieza a ponerle orden a la vida humana. El primer mandamiento es Dios primero. Pero el pecado, ¿qué es? El pecado es quitarle el primer puesto a Dios y poner otra cosa como más importante. Entonces, nos enseña San Agustín, el famoso obispo del siglo IV, del siglo V, murió en el año 430 San Agustín, nos enseña que el pecado consiste en darle la espalda a Dios por volverse uno a una criatura, a algo creado. Cuando yo pongo una idea, cuando yo pongo el dinero, cuando yo pongo el poder, cuando yo pongo el placer, cuando yo pongo una persona primero que Dios, le estoy dando la espalda a Dios por ponerle, por darle el primer puesto a una criatura. Es bonita la expresión latina, es muy hermosa esa lengua, ¿no? Avercio adeo, dice San Agustín, Avercio adeo, et conversio ad criaturas. Eso es lo que significa. Avercio, de ahí viene aversión, es darle, voltearse, darle la espalda a Dios. Conversio ad criaturas, quiere decir darle nuestra atención, darle nuestro frente, el frente de nuestro rostro a las cosas. Esas cosas pueden ser literalmente cosas, como el dinero, como el placer, como la droga, cualquier cosa que signifique una ventaja para nosotros. Pero cuidado, San Agustín dice, criaturas, quiere decir que si yo pongo como primer lugar de mi vida, mi esposa, estoy también dándole la espalda a Dios. Si yo digo, primero mi hijo, le estoy dando la espalda a Dios. Si yo digo, primero mi papá, primero mi mamá, le estoy dando la espalda a Dios. Jesús recordó esto de una manera dramática. Ay, que duras las palabras de Cristo, pero así tenía que hablarnos. El que ame a su padre o a su madre, más que a mí, no es digno de mí. El que ame a su esposo o a su esposa, más que a mí, no es digno de mí. El que ame a su hijo o a su hija, más que a mí, no es digno de mí. O sea que, el pecado es la entrada del desorden. Eso es lo que es el pecado. La entrada del desorden en nuestra vida. Cuando una persona, idolatra, por ejemplo, el dinero, está poniendo en primer lugar el dinero, y se ha introducido el desorden en su vida. Hay un desorden que ha entrado en la vida. Porque ha puesto el dinero como primer valor de su vida. Quiere decir que esa persona se ha convertido en servidor, pero servidor de qué? Servidor del dinero. Esclavo del dinero. Hay una idea que tiene el apóstol San Pablo, y es que todos somos esclavos. Es decir, todos somos servidores incondicionales. Lo que pasa es que hay algunos que han escogido ser servidor incondicional del dinero. ¿Usted qué es? Yo soy servidor incondicional de mi esposo o de mi esposa. Yo soy servidor incondicional del placer. Todos somos servidores incondicionales de algo o de alguien. Eso nos enseña San Pablo. Entonces, para San Pablo, ¿qué es la conversión? La conversión está en darme cuenta que aquello de lo que yo he sido servidor incondicional está arruinando mi vida. Es para perjuicio mío. Porque si yo he escogido ser servidor incondicional del dinero, el dinero ha arruinado mi corazón porque lo ha vuelto duro e insensible. El dinero ha arruinado mi matrimonio. El dinero ha arruinado la relación con mis hijos. El dinero ha arruinado sobre todo mi eternidad. Porque ¿a dónde voy si sigo viviendo de esa manera? Entonces, ¿qué es la conversión para San Pablo? La conversión es darse cuenta a uno a quién ha estado sirviendo y darse cuenta que es el momento, ha llegado el momento de mejorar de dueño, mejorar de señor. Ya no voy a servir incondicionalmente al placer. Ya no voy a servir incondicionalmente al sexo. Ya no voy a servir incondicionalmente al prestigio. a la imagen, a la fama, a la posición social. Ahora solo voy a servir incondicionalmente a Jesucristo. Hermoso lo que estamos entendiendo sobre la conversión. Yo estoy seguro que tal vez no habíamos pensado en eso. En que todos somos servidores e incondicionales de algo. Todos. Todos. ¿Por qué? Porque el ser humano, como lo explica muy bien el Papa Juan Pablo II en la encíclica Veritatis Splendor, por el esplendor de la verdad, el ser humano siempre tiene lo que se llama una opción fundamental. Y la opción fundamental es que tú siempre tienes criterios de acción. Y tú siempre tienes un número uno y un número dos. Todos tenemos un número uno, un dos, un tres, un cinco, un ochenta. Todos tenemos una escala. Y el problema es, ¿qué es lo que está en tu número uno? Y si eso que está en el número uno, te construye o te destruye. Si eso que está en el número uno, significa tu ruina, o significa tu esperanza. Eso es lo importante. Entonces, ¿la conversión qué es? La conversión es un acto de lucidez. Es una luz maravillosa que me hace descubrir. Oiga, lo que yo tengo en el número uno no me sirve. Se ve muy bien en el caso de una persona que tiene una adicción. La persona que tiene una adicción, en algún momento se da cuenta, oiga, ¿yo qué es lo que tengo en el número uno? La marihuana, vamos a suponer. Yo tengo en el número uno la marihuana. Pero, ¿qué está trayendo eso a mi vida? ¿Qué está haciendo eso en mi vida? ¿Cuál es la calidad de mi relación con Dios y con el prójimo? ¿Cuál es la calidad de vida que yo tengo con ese Dios, con ese Señor que tengo entronizado, que se llama la marihuana? Y la persona se da cuenta, eso no me sirve. Pero muchas veces nosotros no tenemos la fuerza de derribar del trono a lo que hemos puesto allá. Ahí es donde necesitamos la gracia de Dios. La gracia de Dios no es una idea, es una potencia, es una fuerza, es la irrupción de la fuerza del amor divino en nuestro corazón, que noquea, que derriba al falso Dios, que derriba lo que yo había puesto en primer lugar, le quita el puesto al ídolo, y proclama cuál es el verdadero Señor. Bueno, ¿y cómo ha llegado la gracia de Dios a nuestras vidas? A través de Jesucristo. Entonces, ¿qué significa la expresión Cristo, siervo de Dios? Quiere decir que Cristo es el que le trae orden a la vida. Porque Cristo es el que derriba al ídolo. Cristo es el que quebranta el poder de Satanás. Cristo es el que revela la mentira del placer ilícito. Cristo es el que muestra los pies de barro del ídolo que a mí me había fascinado y que a mí me tenía hipnotizado. Y Cristo es el que instaura el reino de Dios. A mí me parece tan bello este tema, porque fíjate cómo se relaciona todo. La redención, el reino de Dios, la conversión, la obra de la gracia y el título de Señor que solamente merece Jesucristo. Bueno, resumamos para terminar esta segunda parte. ¿Qué significa que Cristo es siervo de Dios? Significa que en Cristo y a través de Cristo se proclama el Señorío de Dios. Así como el que es siervo proclama, acuérdate que es palabra complementaria, así como el que es siervo proclama a su Señor, Cristo proclama el Señorío de Dios. Y la proclamación del Señorío de Dios es la que trae el orden a la vida. Esa es la razón por la que nosotros llamamos a Cristo siervo de Dios. Siervo de Dios porque trae el orden de Dios. Siervo de Dios porque trae la gloria de Dios. Siervo de Dios porque manifiesta la belleza de Dios, la sabiduría de Dios. Siervo de Dios porque le da el primer lugar a Dios, a Dios nuestro Padre. ¿Y qué significa darle el primer lugar a Dios? Es exactamente lo que significa la expresión Reino de Dios. ¿Qué es lo primero que proclama Jesucristo cuando empieza a predicar? Convertidos y creer la buena noticia ha llegado ¿qué? El Reino de Dios. ¿Y qué quiere decir ha llegado el Reino de Dios? Quiere decir Dios recupera su puesto. Esa frase yo quisiera para los que están tomando sus apuntes yo quisiera que la tomaran porque es que hay gente que se imagina que el Reino de Dios es un modo de organización social, un modo de organización política, significa un conjunto de virtudes, significa un conjunto de prácticas y comportamientos. ¡No! ¡No! El Reino de Dios significa Dios recupera su puesto en tu vida y en la vida de los tuyos. Dios recupera su puesto, Dios recupera su lugar. Atención. Dios recupera su lugar significa Dios es el Señor. Eso es lo que significa. y el que proclama y el que vive eso a plenitud de Jesucristo que por eso dijo estas palabras mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Eso es lo que significa que Cristo es el siervo de Dios. Cristo es siervo de Dios porque Cristo proclama el Señorío de Dios y lo trae. Lo proclama y lo instaura. Esa palabra es tan bonita. Cierro esta segunda parte por última vez. ¿Qué quiere decir que Cristo es el siervo de Dios? Quiere decir que Cristo proclama e instaura el reinado de Dios. Eso es lo que significa. Pasemos a la tercera parte. Yo creo que van a ser unas cinco partes en esta enseñanza. Pero si no hay agotamiento seguimos hasta ocho o diez partes las que se puedan. Entonces pasemos a la tercera parte. La tercera parte es ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son los frutos y señales de la llegada del reino? ¿Cuáles son los frutos y señales de la llegada del reino? Acuérdate que la llegada del reino de Dios quiere decir Dios recupera su puesto. Dios recupera su puesto. Porque Dios ha perdido su puesto. Si a ti te interesa más tu imagen, si a ti te interesa más tu plata, si a ti te interesa más tu sexo, si a ti te interesa más tu placer, si a ti te interesa más tu ganancia o el que dirán o cualquier otra cosa o una persona, si eso te interesa más, Dios ha perdido su puesto. Entonces, ¿qué hay que hacer que Dios recupere su puesto? Eso es lo que significa la llegada del reino de Dios. Dios recupera su puesto en tu vida. ¿Eso qué consecuencias trae? ¿Cuáles son entonces los frutos y por consiguiente las señales? Porque hay que ver que si se dan unos frutos, si cuando Dios reina se dan unos frutos, la ausencia de esos frutos nos hace temer que en nosotros está sucediendo lo que dijo el profeta Isaías. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Así que tienen que verse, tienen que verse los frutos. Los frutos no pueden perderse. ¿Cuáles son esos frutos? Hay que notar que el tema de los frutos ya está en la predicación de Juan Bautista. A Juan Bautista lo fueron a visitar allá en el desierto distintas delegaciones. fueron las delegaciones de saduceos, de fariseos, de escribas y por supuesto centenares, miles de personas. Pueblo sencillo y llano. Los evangelios recogen algunos de los diálogos entre Juan el Bautista y estas personas que llegaban. Juan el Bautista fue especialmente duro con los fariseos que eran conocidos por su hipocresía. Porque los fariseos querían presentarse como los grandes servidores de Dios porque eran los grandes cumplidores de la ley. Los fariseos querían presentarse como servidores pero su vida no correspondía a eso. El primero que habla a los fariseos antes que Cristo con palabras durísimas llamándolos hipócritas por ejemplo es Juan el Bautista. Y les dice dad frutos de conversión. Esto es muy importante. El reino de Dios no es una idea. Yo puedo pasarme la vida haciendo retiros y cursos. No. No es una idea. No es una cosa que yo simplemente entiendo. Es una cosa que yo vivo. Tienen que verse los frutos. Capítulo 15 del Evangelio según San Juan. Le dice Jesús a los apóstoles yo los he enviado para que vayan y den fruto. Fruto. Fruto abundante. Fruto permanente. Mucho fruto se dice policarpos en griego y de ahí viene el nombre policarpo. En Colombia se recuerda a una mujer que hizo parte del proceso de independencia. Ella se llamaba Policarpa. Policarpa Salabarrieta se conoce en Colombia como una de las próceres y mártires de la independencia colombiana. Entonces Jesús nos dice que todos tenemos que ser policarpos y policarpas. Es decir tenemos que ser gente de fruto abundante. Y Juan el Bautista dice den frutos de conversión. Gracias a Dios gracias a Dios en los evangelios se nos cuenta qué tipo de frutos son estos para que empecemos a responder a la pregunta de esta tercera sección de nuestra predicación porque la tercera sección es cuáles son los frutos y por consiguiente las señales de que Dios está reinando. Bueno gracias a Dios Juan Bautista nos dio unas pistas porque fueron a preguntarle distintos grupos de personas por ejemplo unos militares fueron a preguntarle a Juan Bautista oye nosotros qué tenemos que hacer esa pregunta quiere decir cuál es el fruto que se espera de nosotros le preguntaron unos soldados unos militares y respondió Juan Bautista no abusen del poder que han recibido interesante otra enseñanza que dio Juan Bautista la necesidad de descubrir qué es lo que yo creo que tengo pero en realidad no me pertenece como así dice Juan Bautista si tú tienes dos túnicas dale una al que no tiene un gran predicador de la antigüedad San Basilio Magno decía la ropa que se te está dañando en tu armario de no usarla es la ropa que le robaste a los pobres eres ladrón eres ladrón lo que tú tienes y realmente no necesitas habiendo quien lo necesita no es tuyo entonces hay un fruto de conversión que es durísimo durísimo y el fruto de conversión es ir a buscar en el armario ir a buscar en la cuenta bancaria ir a buscar en la biblioteca ir a buscar en mi agenda y preguntarme qué es lo que realmente necesito porque lo que esté en mi poder y yo realmente no necesito quiere decir que debe debe estar al servicio de otros debe estar al servicio de otros lo que está en mi poder si yo realmente no lo necesito debe estar al servicio de otros entonces entendámonos bien es esto comunismo por supuesto que no por supuesto que no es la conciencia de que aquello que yo tengo como dijo Juan Pablo II tiene una hipoteca social esas no son palabras de un comunista son palabras del Papa más duro contra el comunismo que ha tenido los últimos tiempos San Juan Pablo II entonces el primer fruto de conversión es examinar mi agenda o sea mi tiempo examinar mi biblioteca examinar mis posesiones examinar mi cuenta bancaria y hacerme esta pregunta ¿cuánto de esto realmente yo necesito y cómo voy a hacer para que todo lo demás esté al servicio de los que lo necesitan esa es la primera señal del reino de Dios si eso nos suena un poquito antipático si eso nos suena duro si eso nos suena difícil no te extrañe no te extrañe simplemente significa que empezaste a descubrir tus verdaderos apegos tú tienes los tuyos yo tengo los míos yo tengo que convertirme tú tienes que convertirme así de sencillo uno puede volverse avaro uno puede volverse codicioso y uno puede volverse apegado a muchas cosas incluyendo los conocimientos cuando mi comunidad religiosa me envió en el año 2003 a hacer mi doctorado en teología hubo una sola cosa que yo le pedí al Señor yo soy consciente que en nuestros países hacer un doctorado es prácticamente un lujo para muchas personas y por supuesto yo iba a un doctorado con todos los gastos pagos yo le dije al Señor solamente te pido algo todo todo lo que yo reciba en este estudio que todo sea para tu servicio todo yo no quiero aprender para mí yo no quiero aprender para llenar una pared de cartones y títulos y cursos y congresos yo quiero que todo lo que yo pueda recibir todo esté al servicio de tu gente y créanme el que les habla es un pecador pero en esta materia he procurado seguir escrupulosamente ese principio por eso según la medida de mis fuerzas mi salud y mis capacidades me he entregado con todo mi corazón a la predicación ¿por qué? porque es mi manera de sacar de lo que yo he recibido para decir esto no es para mí esto es para todos ustedes han tenido la gentileza de invitarme eso supone unos gastos eso supone una ofrenda porque yo tengo que ayudar a mi comunidad este es mi trabajo yo no hago otro trabajo este es mi trabajo esto es el dinero que yo llevo a mi comunidad yo por eso tengo que recoger una ofrenda pero esta grabación que se está haciendo en audio y en video como ustedes ya lo saben muy bien queda de aquí a unos días completamente gratuita en internet completamente gratuita esa es mi manera de decirle al Señor todo lo que me has dado ahí está al que le pueda servir al que le pueda servir me disculpan que yo me ponga en este momento prácticamente como ejemplo en muchas cosas ciertamente no soy ejemplar y le pido perdón a Dios pero es bueno que sepamos eso aplícalo a tu carrera eres ingeniero eres administrador eres dueño de una empresa como se puede hacer para que esa empresa no haga simplemente cosas sino que ennoblezca levante edifique bendiga familias seres humanos no es malo ser gerente no es malo ser dueño así como no es malo tener un doctorado no es malo pero si Dios te llama a que seas dueño de una gran empresa si Dios te llama a que seas gobernador o a que seas presidente o a que seas alcalde tú tienes una tremenda responsabilidad una vez le preguntaban me parece que fue al Papa Pablo VI ¿usted qué nos puede decir sobre la política? y por supuesto casi que todo el mundo esperaba la respuesta con una sonrisa o sea ¿qué se va a decir de la política? porque los políticos o sea todos sabemos lo que son los políticos y respondió este Papa pero no recuerdo me parece mucho que fue Pablo VI algo parecido a esto para mí el político tiene una de las vocaciones más altas de servicio solo comparable a lo que realiza un buen sacerdote imagínate el político el político o sea tú piensa lo que puede hacer un buen político tú piensa lo que puede hacer un buen profesor tú piensa lo que puede hacer una persona que tiene talento que tiene dinero que tiene capacidades ahí tiene que brillar el reino de Dios ahí tiene que aparecer el reino de Dios de manera que quitando lo que es estrictamente necesario para ti lo mejor de tus capacidades de tu dinero de tu talento de tu fuerza organizativa tiene que estar al servicio de hacer humano este mundo y aún mejor que humano hacerlo de Cristo esos son los líderes que necesitamos entonces fíjate como el primer fruto vamos a mencionar varios frutos dijimos el primer fruto es aquello que he recibido no lo recibo para mí solamente es la conciencia de que si yo tengo tiempo de sobra ese tiempo no es de sobra ese tiempo es para el Señor y para mis hermanos el descanso necesario se entiende ya no repitamos cada rato eso se entiende que lo necesario es lo necesario y todos necesitamos un buen descanso también eso está claro pero quitando lo necesario y ahí incluimos el descanso quitando lo necesario debe quedar claro a todos que hay tiempo que te está sobrando ese tiempo no puede ser simplemente para ver en qué acabó la serie de tenis en Kazakistán para ver en qué acabó el abierto de golf en Sri Lanka bueno tal vez eso puede ser parte ahora va a resultar aquí alguien que solo descansa viendo el golf en Sri Lanka bueno está bien pero tú me entiendes lo que te estoy diciendo tú tienes tiempo de sobra ese tiempo si tú se lo entregas al Señor y a tus hermanos eso es Dios reinando pero así como decimos del tiempo decimos de los talentos y así como decimos de los talentos decimos de las cosas las cosas llegan a nuestra vida y no quieren salir las cosas llegan a nuestra vida y supuestamente nosotros somos dueños de ellas pero luego ellas se adueñan de nosotros hace poco leí un artículo interesante que decía que en Estados Unidos y yo creo que lo mismo pasa en muchos otros países en muchas otras sociedades hay dos problemas gravísimos hoy gente que acumula demasiadas cosas y gente que no tiene lo necesario hay una obra yo la leí en su edición electrónica esto no es propaganda esto no es propaganda la leí en la edición de Kindle hay una obra que se llama Stuff la palabra en inglés para decir materia o cosas S-T-U-F-F Stuff refiriéndose a uno de los problemas psicológicos que se está propagando en todo el mundo en inglés llaman a eso hoarding es decir el acumular y el acumular y el acumular cosas las cosas entran a tu casa y cuando salen cuantos depósitos de cosas sin usar hay en tu casa cuantos ahora que tengas tiempo después de que terminemos nuestras reuniones y retiros y alabanzas y todo que eso suena como muy espiritual vamos también a lo material eres dueño de casa eres dueña de casa haz un tour por tu casa y busca cuáles son los depósitos de cosas sin usar esta historia la he contado en otras partes una vez precisamente en Estados Unidos escuchaba un predicador laico que le decía a la gente a ver ustedes tienen aquí sus sótanos llenos de cosas muchos tenemos los sótanos llenos de cosas levanten la mano los que tienen en sus sótanos cosas que han comprado y que nunca han usado y a mi me pareció la pregunta más absurda del mundo porque se supone que quien va a comprar algo que no lo va a usar ustedes tienen cosas de esas cosas que ustedes compran porque simplemente estaban una rebaja las famosas rebajas y entonces ustedes compraron un mezclador de asfalto estaba baratísimo normalmente el mezclador de asfalto vale 35 mil dólares y ese día estaba en 7 mil o sea como dejo yo de comprar un mezclador de asfalto entonces compré mi mezclador de asfalto y a donde lo pongo pues no en la sala de la casa lo pongo en el sótano el famoso basement pero pasan los años y el mezclador de asfalto se oxida en tu sótano entonces este señor decía ¿cuántos de ustedes han comprado cosas que no han usado nunca? y yo dije ahora si se equivocó este hombre que pregunta tan tonta nadie va a levantar la mano casi la mitad de la gente levantó su mano cosas que he comprado y que jamás he utilizado hermanos el reino de Dios no es una idea no es simplemente para los ratos en que me siento espiritual uy estoy en una espiritualidad estoy estoy que levito no el reino de Dios también es tan concreto como eso haz un tour por tu casa y hazte una pregunta ¿cuántas de las cosas que yo tengo aquí incluyendo el mezclador y picador de asfalto no debería estar aquí? probablemente habría que llevarlo a otro sitio no sé a Porrón o algún al otro sitio habría que llevarlo a mí me gustó el nombre de esa población que la mencionaba mucho allá en el convento la vez pasada esa es una anécdota entonces primer criterio para el reino de Dios según San Juan Bautista haz el recorrido por tu casa haz el recorrido por tu biblioteca haz el recorrido por tu cuenta bancaria y en tu cuenta bancaria tienen que estar solamente tres grandes fondos primero lo que honestamente y delante de Dios puedo decir que necesito para las necesidades completas segundo lo que yo administro para bien de otros porque no todo es regalar y tercero lo que francamente debe salir como donación a quienes pueden usarlo bien donar no es no es producir irresponsabilidad o sea cuando aquí invitamos a donar no es favorecer la irresponsabilidad hay que saber donar pero ese es tema de otro retiro donar no es simplemente salir a regalar billetes donar es es un acto de inteligencia saber donar no es tan fácil porque a veces es más fácil pararse por ahí en el primero o en el segundo anillo a repartir billetes eso es muy fácil y creo que te va a salir bastante gente que recibe tus donaciones no saber donar el verdadero donar es distinto es un acto de inteligencia y es un acto de conocimiento a donde tiene que ir esto bueno terminemos ese punto que era el más amargo tal vez el más difícil pero un punto que tenemos que decir porque muchos de nosotros hemos creído que en nuestras cosas es decir en mi cuenta bancaria en la distribución de mi tiempo en el armario de mi ropa en los lugares de mis vacaciones nadie se mete y resulta que si tú quieres proclamar verdaderamente que Cristo es tu Señor Cristo tiene que meterse con toda tu vida si no te lo habían dicho yo te lo digo Cristo se mete con toda tu vida primera señal del reino de Dios vamos a darle aquí un nombre popular a eso primera señal del reino de Dios la primera señal porque no hemos salido de la primera la primera señal como llamaremos a eso en Colombia yo no sé como suena eso aquí en Colombia eso se llama la purga vamos a purgar el armario vamos a purgar ese sótano de manera que la picadora de asfalto tiene que salir de ese sótano y tiene que irse para otra parte la purga cristiano que no haya hecho la purga cristiano que no haya descubierto la capacidad de compartir es cristiano que se está diciendo mentiras deja de decirte mentiras de por Dios deja de decirte mentiras mientras no hayas hecho una verdadera purga no se puede ustedes identificarán en muchas de estas palabras mías el tono de la predicación que ha tenido el Papa Francisco en estos temas es que esto es un deber es que esto tenemos que hacerlo tenemos que hacerlo las personas tienen que hacerlo las familias cuando ustedes como pareja hacen su presupuesto hablo de los que son casados cuando ustedes se sientan para hacer su presupuesto para el año 2015 o para el año 2016 ustedes invocan al Señor Jesucristo y le preguntan Jesús que quieres tú que eres el único dueño de nuestra vida nuestras fuerzas nuestra salud nuestro talento y nuestro dinero que quieres tú que hagamos con esto que tú nos has dado ustedes hacen ese ejercicio ustedes manejan su presupuesto únicamente con un signo dólar o un signo boliviano aquí en la cabeza aquí en los ojos diciendo a ver como incremento a ver como aumento a ver como tienes que llamar a Jesús para que sea el Señor en el momento en el que haces tu presupuesto cuando tú estás entrando en el centro comercial y cada vez hacen centros comerciales más espectaculares y le ponen el aire acondicionado y le ponen los empleados más amables y ponen todas las rebajas porque hay toda una ciencia que es la ciencia de lograr que tú gastes tu plata para eso existe el marketing para eso existe la publicidad es el arte de lograr que tu plata salga de tu bolsillo vuele caiga en la cuenta de alguien eso se llama el marketing ¿qué es ser cristiano según este primer criterio? yo no entraré a un centro comercial sin invocar el nombre de Cristo ¿qué tal sonó eso? ahí inauguraron un nuevo centro comercial aunque ya en muchos países se utiliza la palabra norteamericana mall hay un nuevo mall ¿conocés el nuevo mall? vamos pues a Uringa y entonces salen a conocer el nuevo mall el nuevo mall está hecho para que tu dinero salga de este bolsillito pling pum caiga ya en la cuenta de alguien que se llama Sara que se llama Studio F que se llama Army que se llama lo que sea no sé las marcas esas yo lo único que sé es que hay ropa por todas partes es lo único que yo sé el problema de mi ropa es mucho más fácil de resolver como ustedes se han dado cuenta entonces ¿qué es ser cristiano? ¿qué es el reino de Dios? consiste en que cuando yo voy a entrar a un centro comercial entonces va el esposo que seguramente es todo un caballero bien plantado buen ingreso bonito a su lado a la esposa bien plantada estilizada bonita o sea va el bonito con la bonita pues el bonito y la bonita se paran y dicen amor oremos ya se dañó la compra esta claro pero los señores que me están escuchando les digo una cosa les conviene les conviene les conviene hacer esa oración los hombres deberían ponerse de parte mía de modo que cada vez que vayan a entrar al molde amor acuérdate lo que dijo fray Nelson hagamos oración les conviene señores les conviene hagamos oración pero fuera de todo chiste eso es ser cristiano porque si Cristo no es Señor cuando tú entras al mall cuando va a empezar a ser Cristo tu Señor cuando va a empezar a ser o Cristo es el Señor nada más cuando está el congreso carismático y aplaudimos y decimos Jesús es el Señor alábalo que vi eso está muy bueno muy bueno segundo signo porque todo esto era solo el primero segundo signo del reino de Dios segundo signo nos dice la escritura todavía con Juan Bautista reconocían sus pecados se arrepentían de sus pecados pedían perdón por sus pecados no puede haber proclamación del reino de Dios no puede haber triunfo de Dios en tu vida si no estás en lucha contra el pecado de verdad tú conoces tus enemigos tú conoces en dónde están tus debilidades principales de los grandes maestros espirituales directores espirituales que ha tenido la iglesia católica indudablemente los jesuitas ha habido y seguramente hay muy muy buenos jesuitas directores espirituales y uno de los recursos de los buenos sacerdotes jesuitas en la dirección espiritual es ayudar a que la persona identifique lo que ellos llaman el pecado dominante tú tienes identificado ya cuál es tu pecado dominante es decir qué es lo que principalmente le trae desorden a tu vida lo tienes bien lo tienes claro bien identificado cómo se puede ganar una batalla si no sabes contra quién estás luchando cómo se puede vencer en esta guerra si no sabes cuál es tu enemigo el testimonio que nos da la escritura sobre el ministerio de Juan Bautista nos dice algo clarísimo él predicaba y la gente confesaba sus pecados si no estamos en guerra clara abierta permanente sin cuartel contra el pecado no nos digamos no nos digamos verdaderamente servidores no nos engañemos pero eso significa que hay que conocer cuál es el pecado eso de entrar uno en el conocimiento de sí mismo no es tan sencillo porque hay pecados que son muy fáciles de conocer hay pecados que son muy fáciles de identificar especialmente las adicciones sobre todo cuando son destructivas son muy fáciles de identificar muy difícil para la persona que está podrida de la borrachera cada ocho días cada semana muy difícil que esa persona no se dé cuenta yo creo que esto está destruyendo mi vida es muy fácil darse cuenta pero el problema es como uno se da cuenta de los pecados de uno como uno se da cuenta cuando uno no tiene ese tipo de adicciones si yo no soy adicto ni a la droga ni al trago si no soy adúltero estoy a punto de cometer uno de los peores errores que es esa frasecita que le oye uno a tantos católicos yo no le hago mal a nadie las dos frases a las que yo le tengo más rabia quizás ese sea mi pecado dominante la rabia las dos frases las que le tengo más rabia yo son estas yo no le hago mal a nadie y yo soy un tipo normal soy un tipo normal normal lo normal ¿qué es lo normal? no pues lo normal es decir ¿cómo le digo? lo normal el problema de la gente normal y el problema de los que no le hacen mal a nadie es que tampoco le hacen bien a mucha gente ¿cuáles son los recursos para sacudirse uno la mediocridad? porque eso es mediocridad eso es quedarse a mitad de camino les voy a contar unos tips que bueno para aquellos que toman sus apuntes unos tips para sacudirse uno la mediocridad primero hágase esta pregunta ¿a cuántas personas he acercado a Jesucristo en el último año? porque Cristo me llamó no a que yo no fuera malo Cristo me llamó a que yo fuera bueno y el que es bueno hace el bien si yo te presento una llama que no quema no es una llama de verdad no es fuego de verdad el fuego quema si yo te dijera mira aquí tengo un poco de viento solo que este es un nuevo modo de viento que no sopla si yo te presento un nuevo modelo de viento que no sopla tú te ríes de mí si yo te presento un fuego que no quema tú te ríes de mí si yo te presento un agua que no moja tú te ríes de mí si yo te presento un cristiano que no evangeliza por favor ríete de mí ese es un gran criterio ¿a quiénes estoy acercando a Dios? la gente que está alrededor mío los que están a mi alrededor se vuelven hacia Cristo buscan a Cristo sienten necesidad de Cristo se convierten a Cristo esas son las preguntas si tus amigas no se están acercando a Cristo ahí estamos fallando ahí estamos fallando ese es un buen criterio para salir de esa idea de que yo soy un tipo normal tipo normal segundo segunda pregunta segundo tip que ayuda soy un miembro vivo de mi comunidad lo cual supone por supuesto que yo pertenezco a una comunidad el cristiano que está yendo simplemente a misa cada ocho días ya eso no basta los dardos del enemigo los ataques del demonio del mundo y de la carne son todos los días todos si todos los días llega el ataque todos los días tiene que haber alimento fortaleza en tu vida el cristiano que consideraba que bastaba con una misa cada ocho días y que ya se creía bueno yo soy normal incluso padre vengo de una familia que nosotros vamos a misa todos los días todos los días no todas las semanas todos los domingos nosotros somos nosotros somos de misa de domingo y a mí me provoca como decirles y misa del domingo si pues es algo pero pero que que más hace donde evangeliza donde se reúne donde se está formando entonces soy un miembro vivo de mi comunidad que es un miembro vivo de la comunidad estoy integrado en un servicio dentro de la comunidad yo soy el que abre la puerta cuando la gente llega y cierra la puerta cuando la gente se va bueno ya está prestando un servicio bendito sea Dios yo ayudo con la predicación yo ayudo con la oración yo ayudo con la intercesión yo ayudo con la liturgia yo ayudo con el ministerio de caridad yo ayudo con algo con algo si usted no está en eso está mal no se engañe por favor no venga a decir que está bien no pero es que yo tengo mis hijos yo tengo mis hijas correcto haces bien número uno tu primer deber son tus hijos eso está clarísimo primero el deber de estado primero tus hijos primero tu esposo tu esposa tu familia de acuerdo pero es que la familia no puede ser un ente aislado la familia tiene que estar abierta al servicio y así como sus hijos así como tus hijos tienen que aprender el amor la oración la comprensión tus hijos tienen que aprender que ellos no son no son dueños del mundo tus hijos tienen que aprender que hay que servir a otros a mi por ejemplo solamente porque están aquí presentes a mi por ejemplo me conmueve ver aquella parejita me parece que son Glen y Alejandra ahí están con sus hijos me parece que hay una niña que ya la dormí me parece esa niña que está dormida sobre la pierna del papá está durmiendo incómoda estaría más cómoda en su cuarto con el aire acondicionado y una música de fondo tal vez está incómoda ahí bendita incomodidad que le está enseñando esa incomodidad a esa niña le está enseñando para mis papás Dios es tan importante tan importante que yo no soy Dios o sea que le están enseñando Alejandra y Glen a esa preciosa como se llama la preciosa a Betania que le están enseñando a Betania estos papás le están enseñando a su chiquita tú no eres el centro de nuestra vida y eso es evangelizar a la hija entonces dejen ustedes por favor esa disculpa que tantas veces se dice esa disculpa de que no yo como tengo hijos entonces yo no puedo hacer nada como quien dice chao 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 me despido de todos dentro de 18 años vuelvo a servir en la iglesia no Glen estaría más cómodo seguramente si el hijo si la hija estuvieran por allá ocupados o los tuvieran ocupados en otra parte pero a mi me gusta ver a las parejas así me gusta ver las incómodas que tal si me gusta que se incomoden me gusta eso porque porque los hijos aprenden esas lecciones los hijos se dan cuenta oiga yo no soy el centro absoluto de la vida de mi papá que bueno es para un hijo para una hija ver que su mamá además de ser la mamita llena de cariño de ternura que le prepara las cositas que le gusta comer que juega con ella que la escucha que le seca las lágrimas es la mamá que un día toma un micrófono y hace una predicación es la mamá que un día toma una guitarra y dirige una alabanza eso es bueno para el hijo es bueno para la hija porque eso le está enseñando más que cualquier catequesis quien es el que está a cargo en la vida de mi mamá quien está a cargo en la vida de mi mamá Cristo Jesús los hijos aprenden a sentirse orgullosos de los papás cuando los ven en eso que hermoso para un muchacho para una muchacha ver que su hijo o que su hija que hermoso ver para los hijos digo ver que los papás dirigen por ejemplo programas de acción y de transformación social en otras partes oiga que desgracia para un hijo ver que su papá solo tiene tiempo para hacer más plata hacer más plata para ver como hacemos una piscina más grande hacer más plata para luego comprarnos una casa más grande una casa que tendrá que tener las paredes más altas para que los pobres malolientes no se nos metan nunca sino que nosotros disfrutemos nuestras cosas que desgracia educar a un hijo así que desgracia estás educando no un hijo estás educando a un monstruo tus hijos tienen que ver que así como tienes talento para hacer dinero tienes talento para ver cómo ese dinero se aplica para mejorarle la vida a seres humanos reales eso es enseñar a los hijos bueno pero estábamos entonces segundo punto hay que desterrar el pecado de la vida llegamos a hablar de estos temas porque dijimos que muchos de nosotros no nos damos cuenta nuestra propia mediocridad y ya nos creemos buenos no no te creas bueno hay que ver a quienes estás ayudando en su conversión hay que ver si eres miembro activo de tu comunidad hazte esta pregunta la adoración ¿para cuándo? ¿para cuándo la adoración? eso es solo para la gente sin oficio los solteros sin pareja los viejitos desocupados los pensionados los retirados ¿ah? la adoración ¿para cuándo? ¿y qué es la adoración? la adoración es el dulce dejarse caer en el amor infinito de Dios que te transforma que te renueva que te enamora oye el misticismo misticismo suena como despectivo la vida mística es para ti ahora ¿o qué? la vida mística es solo para las religiosas desocupadas allá en sus monasterios de clausura yo quiero que Dios nos regale esposos saludables en su cuerpo buenos trabajadores gente inteligente enamorados de sus esposas felices papás y con lágrimas en los ojos cada vez que hablan de Jesús eso si es ser cristiano entonces hay que preguntarse la vida mística ¿para cuándo? ¿la adoración para cuándo? de verdad tú eres de aquellos que se entregan a la oración pero se entregan no es hacer un rato de oración es sentir que el pulso se te acelera pensando en Jesús y en su reino es sentir que cuando alabas legiones de ángeles te acompañan y es sentir que tu voz se quebranta con júbilo porque estás en presencia del Señor déjame decirte que Moisés no era ningún desocupado ni era ningún tonto él tenía su oficio y sabía hacerlo bien era un buen pastor de ovejas sabía muy bien su oficio él sabía que hacer pero este Moisés era un místico y necesitamos cristianos que sean así que tengan fuego mira el mundo siempre intenta traerte con brillos falsos ¿no? brillos brillos falsos oropeles destellos engañosos esa es la ciencia del mercadeo esa es la ciencia de la publicidad destellos engañosos que nos están diciendo utiliza este shampoo y serás feliz atractivo utiliza este automóvil y utiliza esto y compra esto ¿cómo vamos a llenarnos de fuerza frente a los destellos falsos si no conocemos la luz verdadera? ¿cómo vamos a ser resistentes frente a los fuegos fatuos si no arde en nosotros el fuego del amor de Dios? por eso cuando decimos aquí lucha contra el pecado es lucha contra la tibieza también es lucha contra la mediocridad es lucha contra el conformismo ¿dónde está tu adoración? ¿dónde está tu júbilo? ¿dónde están tus horas? frente al Santísimo o allá en la soledad de tu casa bendiciendo al Señor nosotros no podemos vivir únicamente de lo que sucede en nuestros grupos tenemos que cultivar en lo profundo de nuestras vidas bien inserto en nuestra agenda los tiempos tiempos reales de adoración estas son maneras de salir de la mediocridad estos son frutos del Espíritu Santo esta es la manera de renovar nuestra vida otro criterio ¿qué tal soy yo para trabajar con otras personas? eso va unido también a lo de la comunidad una cosa que me tiene muy triste de nuestros grupos de oración y créanme que les estoy hablando de una realidad que he visto en muchos países es que hay personas que se consideran buenos cristianos pero yo yo con esa señora no trabajo no no realmente ella allá yo acá yo no puedo trabajar no yo no puedo trabajar con esa señora yo no no es que tiene un estilo y es que es una manera y es imponerse no mejor dejemos así dejemos así ella allá yo acá él allá yo acá y finalmente resulta que no podemos trabajar con nadie espero que ustedes estén libres de esa plaga en sus grupos de oración pero les cuento que esto lo he visto en muchos sitios en muchísimos sitios ¿y qué hay detrás de eso? nada que le agrade a Dios en algunos casos será inmadurez en otros casos será orgullo en otros casos será falta de perdón en otros casos será falta de sinceridad y corrección fraterna pero ahí hay algo que no funciona necesitamos aprender a trabajar con otras personas si tú eres uno de esos que dice a mí encárguenme algo pero yo no puedo trabajar con nadie revisa bien revisa bien tu vida revisa bien algo falla te repito será orgullo será resentimiento será timidez será envidia algo feo en todo caso bonito no es lo que te impide trabajar en equipo con tus hermanos no puede ser bonito por supuesto esto requiere una gran responsabilidad en los dirigentes de nuestros grupos de oración en nuestras comunidades cuando hay personas que no se entienden muchas veces falta corrección fraterna y cuando falta corrección fraterna Jesús nos ha dado unas instrucciones primero hay que buscar el diálogo directo luego hay que hablar con otros más luego hay que hablar con toda la comunidad entonces los dirigentes de las comunidades tienen responsabilidad ahí bueno sigamos nuestro tema entonces hay que luchar contra el pecado ese es un fruto del reino de Dios luchar contra el pecado si no estamos en guerra abierta contra el pecado no digamos que estamos dando fruto eso no es verdad eso no es verdad tercero tercera señal de la llegada del reino de Dios celebración fructuosa de los sacramentos la celebración de los sacramentos es un mandato de Cristo hagan esto en memoria mía la llegada del reino de Dios la presencia del reino de Dios en nuestra vida significa que la Eucaristía se vuelve se vuelve nuestro alimento se vuelve nuestro alimento se vuelve nuestra vida estás creciendo en amor a la Eucaristía te hace falta todos tenemos circunstancias en las que a veces es difícil la celebración Eucarística a todos nos pasa por muchas circunstancias pero el hambre el deseo de la vivencia sacramental lo tienes en ti esa es una señal de madurez eso es algo que no falla más allá de que la misa sea en el estilo que a mi me gusta con el padre que a mi me gusta con la humilía que a mi me gusta o con la música que a mi me gusta más allá de esas circunstancias que son accidentales lo que importa de la Eucaristía se llama Jesús Jesús y crecer en la fe y crecer en la unión con Cristo no puede ser al margen de aquel sacramento donde el dice esto es mi cuerpo esta es mi sangre si no crece el amor a la Eucaristía ahí hay una trampa ahí hay un engaño así no es el amor a la Eucaristía el amor a la confesión tú que esperarías de un sacerdote tú esperas que el sacerdote viva feliz de su vocación y que irradie esa alegría te puedo decir algo yo espero lo mismo de tu matrimonio tengan la bondad los que son casados levanten la mano por favor uy la gran mayoría que bendición que lindo que lindo que lindo yo les digo una cosa yo quiero verlos felices a ustedes y es muy importante que ustedes entiendan que su matrimonio no es una realidad en el pasado que se va desgastando con el tiempo el matrimonio que ustedes celebraron no es algo que se queda en el pasado el matrimonio de ustedes es el cimiento real y permanente a través del cual Cristo sigue santificando el amor que ustedes tienen de manera que cada vez que ustedes se aman porque se lo dicen porque se lo expresan por la ternura con que se tratan por la intimidad que tienen cada vez que ustedes se aman ahí está Cristo santificándote a ti esposo a través de tu esposa y a ti mujer a través de tu marido eso es vivir el matrimonio el matrimonio no se vive únicamente allá con la gran recepción y no sé cuánto son absurdas las cantidades de dinero que la gente gasta en las recepciones y las bodas absurdas a mí me parece que hay pecado muchas veces pecado de desperdicio pero bueno no nos detengamos en eso que ya hemos hablado de eso más que una recepción costosísima en el hotel más costoso y una luna de miel costosísima más que esos dineros que se quedan forzosamente en el pasado lo que interesa de tu matrimonio es que tú renuevas el sacramento del matrimonio con cada abrazo cada beso cada palabra cada momento de comprensión cuando tú te das cuenta que tu esposa está pasando por unos días difíciles y tú le subes un poquito más el volumen a la paciencia porque entiendes estos son días difíciles para ella no voy no voy a disgustarla en este tiempo está pasando por un tiempo difícil eso sin echarlo en cara porque no hay nada más humillante que una persona te comprenda y luego empieza a decirte yo te comprendo ese entender ese saber entender a tu esposa en el momento difícil ese saber que tu esposo está pasando por una época un poco tensa y que se necesita una dosis adicional de silencio de paciencia de escucha ese saber complementarse eso es vivir el sacramento del matrimonio en esto no profundizo más porque será el tema de nuestro retiro pero esa es la idea precisamente que el matrimonio para ti es una realidad viva no es una cosa que se quedó en el pasado lo mismo pasa con la eucaristía lo mismo pasa con la confesión lo mismo pasa con la confirmación la confirmación no es una foto donde sale por allá todo borroso un señor que dicen que es el obispo que me estaba ungiendo en la confirmación no la confirmación es vivir en el poder del espíritu porque el señor me ha confirmado es el señor el que me confirma no soy yo el que me confirmo porque el señor me ha confirmado como miembro vivo de su pueblo santo eso es lo que significa la confirmación y el sacramento del orden habrá quien crea que el sacramento del orden tiene que ver únicamente con nosotros los que hemos recibido la ordenación no señor el sacramento del orden quiere decir esto va a sonar raro que cada vez ustedes tienen que querernos más y que es querer más al sacerdote orar más por él saber ser sus amigos como sacerdote con cerca de 23 años de ordenación que los cumplo el mes entrante pero ya abrió un periodo de gracia para recibir regalos como sacerdote descubierto que aunque la amistad sana nos hace bien de todas las personas recibida de todas las personas muy especialmente las familias y las parejas nos hacen mucho bien a nosotros los sacerdotes entonces es importante que ustedes por ejemplo como pareja adopten sacerdotes es muy importante que ustedes como familia adopten sacerdotes hay muchos sacerdotes enfermos en dificultades ancianos excluidos olvidados ustedes saben que hay una realidad que es un poquito cruel decirla pero que sucede y es que con los sacerdotes pasa a veces lo mismo que con el cantante de moda o el predicador de moda mientras el sacerdote está de moda eso es un lujo invitarlo y venga para aquí padre donde lo ponemos padre suba padre baje padre no se agote padre por favor aquí cuatro que carguen el padre pero luego uno se da cuenta a mi mucha gente me trata con muchísimo cariño mucho más tal vez por supuesto que mucho más de lo que yo merezco pero a mi me preocupan muchos hermanos sacerdotes muchos que están en problemas que están en dificultades que están en crisis y a veces uno siente casi no hay ni quien ore por ellos entonces es muy importante el amor a los sacramentos ese señal del reino de Dios el amor a los sacramentos el amor al sacerdote el amor al sacerdote que se convierte también en que tú no vas a ser cómplice allí donde se insulta o donde se hace burla de la iglesia del papa del obispo del sacerdote no con una actitud de escandalizarte ni con una actitud de aspaviento pero si con una actitud de claridad la iglesia se respeta hacer respetar a la iglesia en todas partes incluyendo los medios de comunicación en muchos lugares se presentan insultos gravísimos en nuestros países pasa menos en Europa pasa más me dolió mucho como en una conferencia que iba a dar un buen obispo en Bélgica salieron unas personas a sabotearle la conferencia se burlaban de él le tiraron agua ahí para callarlo bueno este hombre tomó una actitud muy humilde yo diría que dio un buen testimonio pero sabe que es lo que más me duele donde estaban los laicos que apoyaran a ese obispo si nosotros dejamos a que el sacerdote se defienda solamente él o a que el obispo se defienda solamente él el mensaje que le estamos dando a los poderes públicos es esta gente no tiene representatividad sobre nosotros una de las razones por las que el chavismo tomó tantísima fuerza de agresión contra la iglesia católica en Venezuela fue porque en sus primeros insultos al nuncio de su santidad y al cardenal y a los obispos nadie salió a defender a los obispos entonces Hugo Chávez por el cual rezo Hugo Chávez se sintió cada vez más envalentonado y cada vez más arrogante para escupir cosas asquerosas contra la iglesia de Jesús eso no se puede olvidar y él no se retractó de eso luego cambió el lenguaje pero jamás pidió perdón de eso en público que Dios haya tenido misericordia de él entonces amar al sacerdocio es que cuando vayan a tocar al sacerdote cuando vayan a tocar al obispo los movimientos laicales tienen que salir en masa a defender a los suyos si no vamos a repetir lo que hizo Hugo Chávez allá en Venezuela cada vez que quería insultaba no he conocido yo en toda mi vida en la historia si que han pasado cosas pero en el tiempo que yo llevo de vida en esta tierra yo no he conocido a nadie que haya insultado tanto a las personas de iglesia de manera impune ¿por qué? porque nadie defendía ¿y por qué nadie defendía? porque la gente estaba muy contenta con los subsidios que le daba el gobierno es decir se estaban vendiendo por un plato de lentejas la llegada del reino de Dios es la conciencia de que es Cristo el que ha instituido los sacramentos y es Cristo el que obra en los sacramentos y es Cristo el que vive en los sacramentos y eso significa que cada uno de los sacramentos nuestro bendito bautismo la confirmación la eucaristía por supuesto la confesión el matrimonio el orden sagrado por supuesto por supuesto son presencia de Cristo entonces nosotros tenemos que defender tenemos que unirnos para defender el matrimonio tenemos que unirnos para defender el sacerdocio tenemos que unirnos para llevar vida de bautizados esas son señales del reino de Dios vamos a terminar esta predicación con un último punto el cuarto y último punto que es que significa ser servidores de Jesucristo muy brevemente porque el tiempo ha transcurrido ágilmente y por eso tenemos que ser más sintéticos en esta última parte que significa ser servidores de Cristo la respuesta ya está en buena parte en todo lo que hemos dicho antes pero quiero agregar básicamente tres cosas primera Juan capítulo 10 mis ovejas conocen mi voz mis ovejas conocen mi voz tengo aquí un buen número de señoras casadas para las cuales tengo por supuesto el más profundo respeto así que me disculpan el ejemplo que voy a dar si usted es una señora casada suena su teléfono usted contesta vamos a suponer que este es el teléfono suena su teléfono usted contesta y una voz masculina que no es la de su esposo le habla y le dice mi amor mi dulzura te parece si nos encontramos esta noche para una noche inolvidable y esa no es la voz de su esposo yo estoy seguro que usted que es una mujer honorable usted que es una mujer correcta de inmediato reacciona usted no va a permitir una conversación con esa persona conocida o desconocida usted va a mostrar su absoluto rechazo o probablemente va a limitarse a colgar tomar nota de ese teléfono bloquearlo lo que sea usted no soporta que alguien venga a hablarle de esa manera si no es su esposo y usted espera que su esposo haga lo mismo si fuera una llamada que él recibe eso significa ser esposos porque usted conoce la voz de su esposo y usted no quiere usted no quiere que ningún hombre en esta tierra pretenda hablarle de esa manera porque usted conoce la voz de su esposo eso es lo que nos dice Jesús mis ovejas conocen mi voz como es posible que haya cristianos que llega alguien y les dice por ejemplo que te voy a enviar mi ángel para que llene de sus energías de zafiro las habitaciones de tu casa y con el incienso de sus alas te prepare para la próxima reencarnación y eso va con una foto de un supuesto ángel que además esos supuestos ángeles de la nueva era son la cosa más asquerosa del mundo porque es una mezcla de modelo de cosmopolitan con alas y casi siempre son medio desnudos esos ángeles una cosa repugnante como es posible que un católico reciba un mensaje de esos y diga hay tan tierno reenviar no conoces la voz de tu amado no conoces la voz de Cristo como es posible como es posible que te llegue un mensaje a Facebook que dice el verdadero Papa es Benedicto hasta que muera y tenemos un impostor en la sede de Pedro el Papa Francisco es un impostor y entonces comparten por Facebook y ponen una palabra tratando de librarse de responsabilidad por si acaso aquí lo comparto no sea desgraciado como se atreve usted a enviar semejante insulto apestoso como se atreve usted no conoce la voz de Cristo como es que la gente permite como es que la gente tolera esas cosas entonces ser servidor de Cristo que es es tener tan clara la voz de Jesús así como usted tiene clara la voz de su hijo la voz de su esposa la voz de su esposo es tener tan clara la voz de Jesús que cualquier maldito suplantador porque benditos no pueden ser esos cualquier suplantación cualquiera que pretenda suplantar el evangelio de Cristo dice el apóstol San Pablo anatema sea que es una manera de decir es un maldito esas palabras las reservas San Pablo no son mías son palabras que están en la carta a los gálatas que es la misma expresión que tú utilizarías querida amiga casada si alguien te llama y empieza a hacerte propuestas de que salimos esta noche como estás de linda me gustaría acariciarte usted quien es quien cree usted que es para hablarme así se larga de mi vida y desaparezca para siempre eso es lo que una mujer honorable respondería ¿por qué tratamos a Cristo de cualquier manera? pregunto yo ¿por qué hay cristianos que no conocen la voz de Cristo? ese es el error entonces no se puede ser servidor de Cristo si uno no tiene el oído educado ¿por qué tú identificas en la algarabía de 30 o 40 niños tú identificas la voz de tu hijo ¿por qué? ¿por qué? porque lo conoces demasiado bien porque tú sabes exactamente cuál es el tono preciso de tu hijo o de tu hija porque lo has oído porque has unido al aprendizaje de esa voz el amor que le tienes a ese chico o a esa chica por eso tú no te dejas tú no te dejas suplantar y no permites que te suplante la voz de tu hijo bueno entonces primer punto tenemos tenemos que conocer muy bien la voz de Cristo y como se conoce la voz de Cristo leyendo la palabra y oyendo buena predicación recibiendo verdaderamente lo que Cristo nos ha dado a través de su santa iglesia cuando nosotros leemos la palabra autorizada del catecismo de la iglesia de nuestros papas benditos sean cada uno en su propio don en su propia característica cuando nosotros vamos siguiendo esas enseñanzas estamos educando nuestra voz yo tengo una tristeza muy grande con una persona que es de aquí de Santa Cruz ni sé si está presente en esta sala padre muy interesante sus enseñanzas quiero contarle que me parece un poco fanático usted cuando habla de la masonería como ustedes saben aquí en Santa Cruz la masonería está tratando siempre como en todas partes está tratando de crecer de ganar fuerza hay mucho católico que no tiene ni idea de lo que es la masonería y a esta persona que me escribió por Facebook yo le he enviado tres o cuatro mensajes buenísimos sobre la historia de la masonería las pretensiones de la masonería pero lo que me hace romper la cabeza es como es posible que un católico a estas alturas de la vida no tenga claro el tema de la masonería por favor para los que están tomando apuntes escriban entre comillas hogar de la madre entre comillas hogar de la madre y a su lado la palabra masonería pongan eso en cualquier buscador si quieren ahora mismo pero sin hacer ruido búsquenlo ahí en su teléfono celular su teléfono inteligente van a salir una serie de videos hogar de la madre es una productora católica de televisión en España a mí también me invitaron para hacer una serie yo hice una serie de otra cosa la serie mía en hogar de la madre se llama en diálogo con fray Nelson me han publicado ya unos 10 o 12 videos allá que bueno con cariño y para servicio a ustedes les invito a que los vean pero en esa misma productora de radio y televisión que se llama hogar de la madre hay toda una serie sobre masonería si ustedes tienen dudas sobre la masonería por favor documentense bien pero por favor no hagan el papel de idiotas útiles de creer que se puede ser católico y ser mason no 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 hagan eso por favor no hagan eso por favor no hagan el espectáculo ridículo de los que creen que se puede creer en la resurrección y creer también en la reencarnación que es eso porque se cometen esos errores porque mucha gente no conoce la voz la voz de Cristo no se puede ser discípulo sin enamorarse de la voz de Cristo la voz y como se conoce la voz de Cristo oyéndolo en los evangelios oyéndolo en la santa misa adorándolo en los sacramentos escuchando buena predicación por supuesto que yo quiero con mi predicación yo quiero poder servir pero no no importa que sea yo el que sea pero que sea buena predicación la de la iglesia la de la iglesia la verdadera como hay cristianos que están tan confundidos en estos temas entonces punto número uno voy a acostumbrar mi oído a la voz de Cristo por eso uno tiene que oír predicación todos los días uno tiene que leer uno tiene que estar al tanto cual es el evangelio del día en donde voy a leer la reflexión como esto se hace verdad en mi vida y enseñen a sus hijos a que esto sea así porque los hijos de ustedes van a tener que vivir en un mundo más difícil por supuesto me parece que tú estás esperando cierto bueno esa criaturita preciosa que está en tu vientre va a encontrar un mundo más difícil que el tuyo es muy importante que ustedes piensen desde el día número uno y el día número uno es el de la concepción desde el día número uno piensen en cómo van a evangelizar esos hijos piénsenlo bien porque el mundo que ellos van a encontrar es un mundo rapaz y un mundo lleno de confusión entonces punto número uno el oído acostumbrado ¿a qué? a la voz de Cristo y eso es todos los días yo envío un mensaje diario de evangelización con la etiqueta amigos en la fe y se llama alimento del alma el correo para los que no estén suscritos tomen nota de esta dirección amigos arroba fraynelson.com amigos arroba fraynelson.com todos los santos días con el favor y la misericordia de Dios primero estoy enviando un mensaje que se llama alimento del alma porque para mí ustedes no son solamente mis amigos ustedes son guerreros de Jesús guerreros de Jesucristo y tenemos que ser como dice el título del grupo de ustedes defensores de la fe tenemos que ser y eso no es simplemente un título es una realidad bueno el punto número uno punto número dos para que ser verdaderamente servidores de Jesucristo además de acostumbrarnos a nuestra voz segundo punto estar atentos a las distintas presencias de Cristo atentos a las distintas presencias de Cristo fíjate que hago énfasis en el plural cuáles son las distintas presencias de Cristo la Biblia porque él dijo que la Sagrada Escritura hablaba de él la Eucaristía porque él dijo esto es mi cuerpo esta es mi sangre el cielo que es nuestra esperanza y nuestra casa definitiva porque él dijo voy a prepararos un lugar la creación porque la carta a los colosenses dice todo fue hecho por él y para él los pobres porque Cristo dijo lo que ustedes le hagan a uno de estos pequeños a mí me lo hicieron entonces las presencias de Cristo son múltiples no te quedes solamente adorando a Cristo en el Santísimo se te pueden olvidar la Biblia se te pueden olvidar los pobres no te quedes solo sirviendo a los pobres se te puede olvidar que a esos pobres hay que prepararlos ante todo para el cielo las distintas presencias de Cristo y último punto no se nos olvide que el Evangelio solo se conoce en plenitud cuando uno lo transmite yo siempre hago esta comparación porque no he encontrado otra mejor y me gusta mucho es lo mismo que el viento si yo detengo el viento mate el viento la única manera de conocer el viento es que pase a través de mí la única manera de conocer el Evangelio es que pase a través de mí la única manera de conocer el Señor yo de Cristo es evangelizando llevando el poder del Evangelio a otros es la única manera sólo conoce el Evangelio el que evangeliza el Evangelio no es una tonelada de doctrina es un manantial infinito de vida queridos servidores tantas cosas que me agrada compartirles tantas cosas que nos faltan por decir pero ahí tenemos por lo menos un mapa de lo que significa servir a Dios como es Cristo como servidor cuáles son los frutos del reino y qué podemos hacer nosotros para crecer en el servicio gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo pongámonos de pies hagamos una breve oración para glorificar a Dios y para pedirle que con la gracia de su Espíritu todas estas palabras queden bien grabaditas bien grabadas en lo profundo de nuestra alma alabado alabado y bendito seas Jesús bendito y amado seas yo te glorifico Señor por estos hermanos y hermanas que con tan buena disposición y generosidad han querido congregarse solamente para aprender cómo servirte mejor cómo ser más tuyos cómo transmitir mejor tu Evangelio bendito seas Señor gracias gracias por este momento gracias por tu divina palabra gracias Señor por el esplendor de este día que nos recuerda que tú eres la luz de nuestros corazones gracias Señor gracias por estar aquí reunidos y gracias Señor porque tú nos enseñas que nos quieres verdaderamente tuyos que tú quieres realizar prodigios en nuestra vida y quieres a través de nosotros llevar un mensaje de salvación a muchos hermanos la gloria la alabanza el poder el amor para siempre para ti Señor amén 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 amén